En medio de esta oscura noche Dime a dónde vas Si es la luna quién será La única que siempre te guiará No aguanto este dolor que siento No lo puedo borrar Pero no hay quien pueda extinguir El fuego que está ardiendo en mí ¿Por qué motivo solemos estar? Tan aferrados a este pesar Atravesemos la oscuridad La luz ya volverá a brillar Álzame tu corazón Me saca el fuego de tu alma Vuela alto Aférrate y vamos más allá del alba Hasta yo poder Volver a querer El mundo que habitas tú Si llego a morir Yo me aferraré Por siempre te acompañaré Y siempre le arrepiarán Los lazos que hay entre tú y yo Sueños y sentimientos Quedan oscilando en el mundo Hoy nuestras espadas Nuestras espadas traerán justicia Cuando haga falta ¿Por qué motivo solemos estar? Tan predestinados a entrelazar Tantas serpientes por nuestro andar A todas las desgarraré Al saber tu corazón Desata el fuego que encendimos No dejemos de correr Y mejoremos el destino Te prometo que Nunca dejaré El mundo que habitas tú Por siempre te acompañaré Al cerrar mis ojos Puedo ver Recordar sus días Será bien Aunque ama a ti No pueda estar Me anhelo a mí Me sostendrá Y el mejor futuro llegará Verás Te lo dedicaré A saber tu corazón Desata el fuego que encendimos Vuelve alto Aférrate Y vas Para amanecer A saber tu corazón Desata el fuego que encendimos No dejemos de correr Y mejoremos el destino Hasta yo poder Volver a querer El mundo que habitas tú Si llego a morir Yo me acerraré Por siempre te acompañaré Y ese un milagro que harán Los vasos que harán Entre tú y yo Alcats Alcats De tu corazón Desata el fuego De tu alma Vuelve alto Aférrate Y vamos más allá del alma